Saludos cordiales de parte del Oso.com en Nescaweb, también en el canal del Ikepara. Decir algo de los orígenes de la poesía castellana, hay que remontarse a los tiempos de la formación de la lengua, cuando los moradores de España habían salido de la dominación romana y sentían la influencia visigoda, junto con la de varios dialectos del árabe. De suerte que el castellano que entonces se hablaba era muy distinto del que hablamos ahora, pues estaba el idioma en sus primeros balbuceos. Así, en el poema castellano más antiguo, que se conoce, el poema del Cid, donde se refieren los hechos de Don Rodrigo Díaz de Vivar, llamado el Cid Campeador, el héroe español más famoso, se leen versos.